25 edificios del Chorrillo que forman parte del proyecto Recuperando Mi Barrio ya han sido intervenidos por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. El plan contempla la contratación de los propios residentes de esta comunidad para la restauración de 96 edificios a un costo aproximado de 17 millones de dólares. También contempla la capacitación del personal en tareas básicas para los trabajos requeridos en la restauración de edificios. Hasta la fecha, nosotros empezamos, se empezó la ejecución del proyecto en noviembre y en dos meses ya se llevan aproximadamente 25, un poco más de 25 edificios ya intervenidos. Así que venimos a ver los avances, ya se ha trabajado en los cambios de techo, en los cambios de fachada, en los remozamientos de los edificios en general. Así que venimos a ver los avances, a hablar con la comunidad, a escucharlos también ahí. Yo sé que ahí, además de la parte, lo que yo siempre he dicho, además de la parte del trabajo en sí, de que estamos haciendo, se está haciendo un trabajo también social, que es lo más importante, creo, en este tema. Entonces venimos a conversar con ellos, es mucho. Ahí se está generando aproximadamente 120 trabajos semanales. Gracias. Gracias. Gracias.